En zona alta Mariona, ahora para Aitana en ese medio giro, la entrega a la derecha para Atenea del Castillo, encarando a Atenea a la 22 de España. Estaba batiendo a Giuliani en esa acción individual, encontraba el hueco perfecto para enviarla al fondo de la red. Hacia el centro del campo para saltar al Tésped, porque todavía, como bien decís, son 10 las jugadoras de España que están en el terreno de juego. Bueno, pues Roberto, te dejamos ese trabajo de investigación. ¡Ojos a acción de peligro de Italia! Encontrar ese espacio donde no podía llegar Catacoll, reclamó fuera de juego las defensoras españolas, pero no lo concedió la colegiada griega. Yo lo que tampoco entiendo. Y Alexandri retrasando para Catacoll. Vamos a ver Cata, encuentra ese pase filtrado para Irene Paredes, poniéndola un poquito en apuros. La tiene Giuliano, mete ese balón dentro del área. España, qué bueno, que tiene que empezar a despertarnos en esta segunda mitad, de la que tampoco está generando mucho peligro y está concediendo mucho en el área. Ese remata ahí le cambia aquí, que, como decíamos, remataba a placer. Estaba absolutamente sola, no llegaba a tapar ahí bien. Volverte en él el balón. Vamos a ver, se saque de esquina de Italia. El balón al primer palo, queda suelto en el segundo. Y el estrategia, balón al primer palo. El rebote quedaba suelto y ahí estaba para rebañar ese balón Elena Linari. Esta juguña, por inercia, va a querer ir a por este partido. Atención a ese pase filtrado, Ester González. Recortar distancias en el marcador. Fíjense que pasen tres centrales, como lo aprovechaba Ester. Recientemente colgada como campeona de Estados Unidos en la Liga Americana. Para anotar también el segundo tanto de España e intentar...